Doctor Preto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es la respuesta ante esto que plantea esta concejala y también algunos otros concejales de la oposición? Ni siquiera se deberían contemplar según lo que ellos aducen, aunque uno entiende que es lógico, ¿no? Cuestiones de salud, cuestiones de fuerza mayor que a cualquiera le puede pasar y también para representar, en caso de estar representando al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Bueno, ¿cuál es su palabra con respecto a esto? El planteo que hacen los concejales que ellos oponen. Dicen que el medio es válido para participar de una comisión que es donde más se trabaja la ordenanza y donde se definen los textos, los acuerdos y se emiten los despachos, pero no les parece bien para la sesión. Entonces, yo no hay una explicación por qué esa diferencia cuando el trabajo más arduo de la ordenanza se hace en la comisión. Por otra parte, la tecnología ha evolucionado y ha permitido, en los últimos tiempos, evolucionar en el funcionamiento de las instituciones y si nos comparamos con la ONU, con OEA, con muchas organizaciones importantes o que no les guste a los concejales, pues somos la primera ciudad de Argentina, somos una ciudad global, tenemos 1.600.000 habitantes y perfectamente no podemos comparar con la ONU, ¿por qué no? Ahora, si un médico puede operar a 10.000 kilómetros de distancia es manejando un bisturí por estos medios. Un docente puede dar clase, un alumno puede educarse por este medio. Se producen en la industria muchísimas tareas a través de estos medios que vinieron para quedarse después de la pandemia, porque descubrimos que las instituciones funcionan, los problemas se resuelven y es un medio que contribuye con el trabajo. Es un prejuicio no aceptarlo para la sesión cuando lo aceptan para las comisiones. Entonces, lo que he hecho yo es dictar un decreto, porque el decreto anterior estaba basado en la pandemia y como concluyó la pandemia, perdió vigencia. He interpretado el reglamento para resolver estas cuestiones estableciendo solo tres causales como excepción para poder participar de una sesión excepcionalmente, previamente solicitada y autorizada evaluando la causal esgrimida para que pueda participar. O sea que lo tienen que hacer con anterioridad, tienen que avisar que van a estar virtualmente. Bien. Por supuesto. Y vamos a controlar que efectivamente sea la causal, porque mucha gente dice, bueno, pero pueden inventar un certificado médico. Bueno, eso sí no es ético. Inventar un certificado médico no es ético de parte del concejal, por supuesto, además está comprometiendo un profesional de la salud, que ya es un delito que comente el profesional, pero eso sí que no es ético. Ahora, que no sea ético o que le parezca una vergüenza que con la evolución tecnológica podamos avanzar en el tratamiento y la discusión de una ordenanza, no tiene ningún sentido. Además, el vecino, ¿qué le importa? ¿Que le resuelvan su problema o le importa conocer cuál fue el método por el cual participó el concejal y pudo egrimir su posición en el debate de la ordenanza? Al vecino le interesa que le resolvamos los problemas, no cuál fue el método por el cual participó el concejal. Y además la acción... No, no, continúe, continúe, doctor. No es la única tarea que hace el concejal. Por supuesto, la concejal le trabaja poco, y pensarán que solo trabaja el jueves. El concejal que quiere trabajar, trabaja todos los días del año con una ardua tarea en territorio, en el escritorio, con sus técnicos, analizando la legislación, emitiendo proyectos para ser discutidos, y sí en el plenario se debate al final para hacer votar la ordenanza. Pero el trabajo más importante de la ordenanza es en la comisión. Para esa situación sí lo aceptan, para la sesión no, y la verdad es que los argumentos son muy flojos y no explican por qué lo aceptan para una cosa y no para otra. No sé si me escucharon. Sí, 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 perfectamente. Perfectamente. Incluso, bueno, ha cambiado en la tecnología, tanto nos ha dado tantas herramientas que incluso en los propios medios de comunicación, lo ven permanentemente, los televidentes, los oyentes y demás, que la herramienta del Zoom es sumamente válida para poder contactarnos, conectarnos, y bueno... De hecho, estamos... Miren, ahora estamos... Usted está cumpliendo la función de periodista, yo como presidente del Consejo de Liberantes, y lo estamos haciendo por un medio telemático. Claro. Entonces, ¿y cómo será que el decreto ha funcionado bien? Porque este decreto ya tiene más de un mes. ¿Cómo será que ha funcionado bien que hasta el día de ayer había asistencia perfecta en el Consejo de Liberantes? Solo ayer hubo dos inasistencias por razones de enfermedad. Entonces, quiere decir que si la excepción es una excepción, los concejales están entendiendo cuál es la situación y están participando presencialmente, que es la regla. El decreto consiguió que se evite eximir cualquier causal para no ir al recinto. Están con asistencia perfecta desde la vigencia del decreto. No hay ninguna razón para manifestar... Por lo menos no hay ninguna razón válida, con un fundamento lógico que permita la participación por Zoom en la comisión y no en la sesión. La verdad que no se explica. Perfecto. Clarísimo. Viceintendente, ahí por detallar lo que implica esta virtualidad solamente para estos casos de excepción previamente avisados y también el Consejo que corrobora que estas causales efectivamente sean verdaderas y sean ciertas. Y bueno, el dato de la presencialidad que dijo al último. Importante. Hay una concejal que ha escribido una razón de fuerza mayor y ahora se le va a requerir que acredite cuál fue la razón de causa mayor. No es el título lo que tiene que escribir, sino tiene que explicar cuál fue la causa de fuerza mayor que le impidió asistir a la sesión. Si no lo acredita, se le va a formular el descuento correspondiente a la dieta como esté establecido en el reglamento interno. Bien, bien. Viceintendente, le agradecemos enormemente esta comunicación con Crónica Semanal, con Canal 10, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.